Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy, 14 de febrero, es día de San Valentín y bueno, no os iba a dejar sin vídeo, ¿no? Hoy es un día pues mayormente comercial. Se dice que hoy es el día de los enamorados, de la gente que se quiere, de las parejas. Vamos, en general, el día del amor, en el que Cupido anda revoloteando por ahí con sus flechecitas ahí. Y flecha por aquí, flecha por allá, flecha por allá. Y bueno, hoy quería compartir con todos vosotros, como no, pues ya sabréis algunos que tengo pareja. Y hoy me ha hecho un pequeño regalito, el cual me ha encantado. Os voy a comentar una cosa sobre los regalos. Ya sea San Valentín, sea Reyes, sea cumpleaños, regalad lo que vosotros creáis que le va a gustar a la otra persona. Aunque creáis que es una chorrada o que no pega con esa fiesta, como por ejemplo hoy. Mi novia me ha regalado algo que muchos podréis pensar que no pega nada con San Valentín. Y efectivamente no pega, pero es algo que a mí me gusta mucho y me encanta. Así que ya sabéis, novios, novias, parejas, regaladores, regaladoras... Regalad cosas que le vaya a gustar a la otra persona. No regaléis mierda, simplemente pues... Hoy es la fecha, hoy tengo que hacer el regalo. No, buscad algo que a la otra persona le pueda gustar y le pueda interesar. Y bueno, ya dejo de rodeos y de historias y os voy a enseñar lo que me han regalado a mí. Imagino que lo veréis aquí detrás mía, ¿no? Y os lo voy a enseñar más de cerca. Bueno, muchos os estaréis preguntando, ¿y qué narices es esto? Pues os voy a decir lo que es. Es un cartel de estos que suelen tener en los bares, en las salas de póker y demás. Es un cartel hecho en madera, pintado la mayor parte de la mano. Ni qué decir que está genial y bueno, os voy a hacer un poquito de zoom para que veáis más o menos los detalles. En un lateral del cartel podréis observar una escalera al 5 y en el otro lateral una escalera real, 9-10, J, Q y K. Y en el centro podréis ver cómo pone Poker Room, habitación de póker, no limits, free drinks. No limits, bebida gratis. Tiene ahí como unas fichitas de póker en relieve y las cartas que están también en relieve. Bien, imagino que se apreciará aquí el relieve de las cartas, que son piezas, bueno, es una sola pieza, así cortada por aquí y tal, y lleva el relieve. Las cartas están súper bien dibujadas, súper bien hechas. Aquí podemos ver también en tono así como envejecido, la escalera, las fichas de póker que están en relieve. Imagino que se apreciará, así se aprecia mejor. Y bueno, el pintado a mano, que es súper original. ¿Veis? Así como envejecido. Es la caña. Pues este es el cartel, espero que os haya gustado a vosotros. Lo dicho, ya sabéis, regalar cosas que gusten, darle las gracias a mi novia, Nieves, te quiero muchísimo, muchas gracias por el regalito. Y nada, a vosotros chicos, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.